Ok, ok, vengan ustedes muy buenas noches a todos los amigos y familiares acá de la familia Solorzano Pilay, a quienes les brindamos un fuerte aplauso por favor a la familia Solorzano y a la familia Pilay. 15 años es la edad de las ilusiones, es entrar en una etapa nueva de la vida, así como en un mundo desconocido. Es descubrir grandes emociones con el pasar del tiempo y experiencias vividas en la vida. Es celebrar la vida de la niñez hasta la adolescencia y continuar sintiéndose querida y acompañada con todos sus seres queridos. Es centrar una hermosa etapa nueva en el presente. Un fuerte aplauso para la quinceañera, por favor. En nombre de la familia Solorzano Pilay, les damos la bienvenida por acompañar en estos momentos de mucha felicidad y alegría y deseándoles lo mejor para su hija y sus familiares. Vamos con la apertura y el evento y la entrada de nuestra bella quinceañera. En estos momentos tenemos la entrada de los padres de esta bella quinceañera, como son el señor Iván Solorzano y su esposa la señora Yosinia Pilay. Recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Que se escuchen y no desmayen los aplausos. ¡Viva los padres de la quinceañera! ¡Viva los padres de la quinceañera! Otra vueltita, dice mi amigo, ¿no? Otra vueltita, se lo merece. ¡Fuerte los aplausos! ¡Viva los padres de la quinceañera! La señora Lisset Carvajal. Un fuerte aplauso para ella, por favor. ¡Que se escuche! Y que viva la madrina, que también se merece otro paseíto. A ver, vamos a verla. ¡Viva la madrina! ¡Viva! Muchas gracias, madrina, muchas gracias. Ahora sí, por favor, atentos que tenemos el ingreso de la mini, de la mini quinceañera, como es nuestra amiguita Angelina Solorzano y su mini caballero, el niño Batías Pilay Parra. Por favor, ¡cuente aplauso! Y que viva la mini quinceañera y el mini caballerito. Ahora sí, por favor, nos ponemos todos de pie. Saquemos nuestros celulares. Pongámonos atentos. Invitamos a los familiares y amigos de la familia Solorzano Pilay a presenciar el ingreso de su querida y bella hija acompañado de su caballerito Erick Muñoz Espinosa. Tenemos el ingreso de esta bella quinceañera Leslie Robina Solorzano Pilay, fuerte los aplausos y que viva, que viva la quinceañera. Así vivo, otra vueltita, por favor, y que no desmayen los aplausos. Viva la quinceañera y fuertes los aplausos. Muestra bella quinceañera saludando, por favor, a todos sus familiares, amigos, como la reina del fin, con la manita arriba. Viva, viva la quinceañera, viva la quinceañera, que se escuche. Viva, viva la quinceañera, a continuación con la celebración tenemos la posición de la tiara por parte de su madrina, la señora Lisset Carvajal. Por favor, la madrina. Están nuestros amigos fotógrafos también. No se pierden ni una. Mirando la cámara, por favor, amiga. Eso, para fotito. La tiara es un antiguo símbolo de realeza. Significa que eres la princesa de la familia. Por lo tanto, es tu propio sello, tu extinción y tu programación de las normas que debes de seguir ahora en adelante, como son la bondad, la cortesía, la dignidad, la honestidad, la sinceridad. ¡Que viva la madrina! ¡Viva! A continuación tenemos el cambio de zapatillas por los zapatitos de tapón. Realizará en primer lugar el cambio de la zapatilla su mamita, su mamita, la señora Gesenia Pilay y después sigue, ¿no? ¿Cómo no? El papito, don Iván Solorza. siempre mirando a la cámara. ¡Gracias! Un fuerte aplauso por favor a la mamita Hacemos el llamado al papito por favor que nos ayude también Los zapatos de taco es el símbolo de la excelencia Significa tu paso de niña a mujer Es una etapa de toda adolescencia Que está llena de dulzura, ilusiones y nuevas inquietudes Por un futuro no muy lejano ¡Vengan esos aplausos para el papito! Nos acompaña nuestra quinceañera y caballero por favor Ayúdela a poner de pie Gracias Ok, un momento un poquito serio Viene presentación ante la sociedad De esta bella quinceañera Por parte de la señora Marisa Espinosa Arébolo Por favor, el brindis Ok, escuchemos por favor A la mamita de esta bella quinceañera Unas pequeñas palabras de bienvenida para todos sus amigos y familiares Y de igual manera, felicidades para la quinceañera Muy buenas noches con todos En este día especial para nosotros Para la familia Solorzano Pilay Es muy grato tenerlos a todos aquí En primer lugar, agradecemos a Dios por este día Este reunido, personas muy muy allegadas A Lesslie Familiares, los amigos más cercanos Les agradezco de todo corazón por estar aquí Y esperamos que pasen un momento ameno Y disfruten de esto Hecho con mucho cariño Para mi querida Lesslie Rodríguez ¡Bravo! Fuerte los aplausos para la mamita, por favor Ahora sí le tocó Al señor del hogar Por favor, caballero Palabritas Para sus familiares, amigos Y para nuestra bella quinceañera Buenas noches A cada uno de ustedes Les agradezco Es muy importante para mí Saber que todos los que están aquí Son importantes para mí Las invitaciones en realidad las hizo mi hija Ella fue quien dijo a A quien invitar A quien Él los estima y ella los estima mucho Me siento muy agradecido Porque están aquí todos Los que mi hija Pidió que estén El que no haya venido pues Se sabe por qué Pero se los agradezco a todos Y agradezco mucho a Dios Por haber logrado esto hoy Y espero que nos disfruten Sus queridos amigos Que Las choc tienen muchísimo Increíble Tantos amigos Nunca había tenido yo en mi vida Me cogió guau Y gracias por cada uno De sus familiares Y amigos que están aquí presentes Esperando que disfruten Este momento Que es muy especial para todos Gracias por haberme venido Fuerte los aplausos Ahora si vamos a escuchar el brindis Por parte de la madrina De primera comunión De primera comunión Acá de nuestra bella quinceañera La señora Marisa Espinosa Arébalo Fuerte aplauso para ella Los que puedan aplaudir Y los que no Que viva la madrina Ven Escuchémosla por favor Muy buenas noches con todos En primer lugar Dar gracias a Dios Porque ha permitido Estar esta noche mágica Junto a Nuestra bella quinceañera Y en segundo lugar Dar gracias A mis compadres Iván y Yesenia Por este Tan esperado momento Para nuestra querida Leslie Romina Solor Sanopilay Como mencionaba Mi compadre He visto a muchos jóvenes En esta noche Pensé que había venido Todo el colegio Pero realmente Es la esencia de ella Es ese carisma Esa alma noble Esa alegría que ella transmite Esa lealtad Ese amor Indudablemente La hace especial Cuando me pidieron Que dieran unas palabras En este momento Vino un recuerdo Tan latente De hace veintiocho años Atrás Que van a sumarlos Y van a saber Nuestra edad Que me da Y eso No son muchos No, pero son unos tantitos Fue cuando nosotros Teníamos quince años Que nació una hermosa amistad Fuimos colegiales Y desde ahí Se ha formado Una gran amistad Una amistad Que ha transcurrido Durante mucho tiempo Veintiocho años Y todavía Se mantiene fuerte Con esto Te quiero decir Leslie Que ahí tienes Un cúmulo De amistades Amistades Que si existen Que si se sabe Cuidar Y valorar Duran Y de eso Se trata la vida No de un solo momento Sino de que ese momento Dure Para siempre Mi querida Leslie Desde ese entonces He visto transcurrir Momentos importantes Entre tu madre Y yo Es así como Conocí a tu papi Y luego Tuvieron la dicha De formar Y contraer Un matrimonio Pero llegaste Tú Un diecinueve De julio Del dos mil ocho A complementar Ese hogar Que necesitaba De una pequeña Alma Esas travesuras Esas canas verdes Que comenzaste A sacarle Es indudablemente El regocijo Que ellos pueden tener Hoy Delante de ti Cuando ibas creciendo Me parecía extraño Y algo bonito Escucharte decir Cuando me llamabas Tía Mis hijos Me preguntaban ¿Por qué Me dice Tía Si ella No es Mi hermana? Y ellos No entendían Que un amigo Puede llegar A ser Un hermano Y llegó El momento Que yo ya No te volví A escuchar Decir Tía Llegó El sacramento Que me convirtió En tu madrina Y es Este compromiso Que hoy Tus padrinos Respaldamos A la confianza Que nos brindaron Tus padres Quiero Quiero que sepas Romy Que Hay una sociedad Hoy en día Que está en espera De jóvenes Que aún mantienen Sus valores Y principios Es esta La juventud Que se espera Que pueda rescatar Este país Que pueda rescatar Esta sociedad Que ha perdido Tantos Desamores Delincuencia Que se encuentra Hoy en día La inseguridad social La inseguridad política Pero son ustedes La nueva generación La que puede Transcribir Una nueva historia Mi querida Leslie Quiero que sepas Que estás en la flor De tu juventud Hace un año Estaba en el lugar De tus padres Y recuerdo Como tú decías Con alegría Quiero que lleguen Mis 15 Y hoy Han llegado Quiero que lo disfrutes Que atesores Cada momento Que hoy compartas Que las personas Que estamos aquí Te podamos brindar Siempre este amor En el transcurso De tu Transición De niña A mujer No es tan fácil Has dejado hoy Tus muñecas Tus chiquilladas Para convertirte En una señorita Más serena Más leal A tus sentimientos Y a tus actos Hay una sociedad Que aún espera Tu adultez Espero de todo corazón Que aunque el amor De tus padres No siempre sea Todo lo bueno Que tú esperas Porque tus padres Siempre serán Los padres Más malos Del mundo Porque tendrán Que corregirte Y tendrán Que sancionarte Porque el amor De ellos No se compara Ante la tristeza Que te puede ocasionar Algo externo Confía siempre En ellos Ten la paciencia La serenidad De poder escuchar Los consejos No solamente De ellos Sino de cada uno De tus familiares Y amigos Porque somos Las personas Que realmente Te queremos En esta noche Quiero invitar A todos Que se levanten Un momento Y sea Este selecto Grupo De invitados Quienes representamos A la sociedad Hoy en día En decirle Romina Bienvenida Romina A esta sociedad Esta sociedad Que te necesita Con tus alegrías Con tu serenidad Con tu inteligencia Porque no solamente Basta Una belleza externa Sino también interna Y tú eres Un complemento Total Que hacemos Nuestras copas Y brindemos Por la bella Quinceañera Leslie Romina Dolorza Noctilay Salud ¡Que viva! 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 Ok, lindas palabras Espero que lo lleves en tu mente En tu corazón, de parte de tu madrina Y que viva la madrina Óigame, como no tenemos dos madrinas esta noche Ok, por favor también Hacemos llamado a la madrina Que impuso la Kiara por favor Para expresar también Sus pequeñas palabritas Hacia tu hija Ok, por favor Dígale lo que usted siente en este momento Buenas noches con todos Bueno No hace falta decirte Que Bueno, no hace falta decirte Lo mucho que yo te quiero Tú lo sabes muy bien Tú sabes que Amy Puedes contar siempre Siempre Puedes contar yo No sé si mis consejos Cómo los tomes Pero tú sabes muy bien que Siempre he estado ahí Cuando más necesitado Y bueno Y bueno Y me siento muy feliz Por tener el honor de ser tu madrina Un fuerte aplauso para la madrina Dice Por lo que se escuche Ve a la madrina Ella le quiere dar un besito No vayan a darle un besito Vayan a darle un besito Ahora sí Ahora sí se vienen Palabritas De la persona más importante Esta noche Como es nuestra bella quinceañera Un fuerte aplauso para Romina Por favor Que se escuche Y vamos a escucharla Pon mucha atención Yo quiero agradecer Por a todos los que están aquí Porque de verdad Son importantes Son muy importantes La verdad que esto es algo Que me han hecho mis papás Y es algo bonito Porque siempre O sea Lo he querido Y Bueno no Nada Solo quiero agradecer Porque están aquí Porque gracias a mi papá Se ha cumplido esto Gracias a mi tía Porque siempre nos los han ayudado Este A mis amigos De colegio Porque Yo creo que esto para mí Y soy Y soy Esencial en mi vida De verdad que A cada uno de ustedes Les agradezco Por estar aquí Por haberme recibido bien El año pasado A ustedes A mis amigos Que siempre somos este grupito Y no quiero que se vayan Porque los hago mucho A mis familiares En general A todos Porque con cada uno Tengo un recuerdo especial Ya sea por Este Fiestas Reuniones Viajes Cada uno de ustedes Son Este Son una parte importante De mi vida Que siempre Los voy a recordar Que Este Todos esos momentos Siempre se quedan Y más ahora Que Ustedes están presentes Aquí Ya 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 Nuevamente Que viva la quinceañera Y fuertes Sus aplausos También quisiera Escuchar las palabritas El caballeros El caballero que está aquí Acompañer Esta bella quinceañera ¿Cómo se siente En este momento De ser El caballero De esta linda Niña Por favor Un fuerte aplauso Para Eric Por favor Para escuchar Esas pequeñas palabritas ¡Viva Eric! ¡Viva Eric! ¡Vamos! Vamos comandero Bueno Primero que todo Decirle gracias a Dios Por este día Que es importante Para ella Quiero que sepas Que le quiero Muchísimo Eres 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 La Primera persona Que Se podría decir Que Si me ha llegado Que lo sabes Las personas que he conocido Me ha llegado así Directamente al corazón Porque Eres Se podría decir Así perfecta Para cualquier persona Es la mejor amiga de mi Ese abrazo Ese beso Por favor Y que ¡Viva Eric! ¿Dónde están los amigos La quinceañera? La bulla La bulla Los del colegio Una bulla Bueno Ahora si se viene el vals Maestro DJ Prepárenme esa musiquita Creo que van a bajar Un poco las luces La intensidad de las luces Préndame la La discoteca Maestro Prepárenme Por favor Para este momento Muy especial Para nuestra bella Quinceañera Con su caballero Eric Al centro de la pista Por favor Acompáñenos Bueno Se viene el vals Lo recibimos Con un fuerte aplauso La vengan las flores Y avalece Y amanecer Siempre de la gloria El cielo caer Abre tus alas Tus sueños No sé quién quieres ser, día no me estés, escúchame en tu corazón, crea que te crees. Y se vino el papito, y va así, ¡viva el papito la quinceañera! ¡Viva el papito la quinceañera! No sé quién quieres ser, brillando me estés, escúchame en tu corazón. Y enseña una bulla para mamita, ¡vamos, que se escuche! ¡Viva el papito la quinceañera! 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 Un amigo por favor, un amigo de este ladito, un amigo que se acerque, o una amiga cualquiera. Venga, venga mi hermano, venga. Vamos que el tiempo es oro. Una guía para el amigo. Un amigo de rosa pastel, que en tu talento es tuyo en mi ser, tu magia y tu estrella. Mi amiga Adana, Milay, por favor, gracias. Algún familiar que siente esas ganas, ese deseo de compartir junto a nuestra quinceañera el Vals. Adrián Solórzano, por favor, hágase que me presente la pista. Un fuerte aplauso para todos que están participando del Vals. Y que se preparen, mi amigo, Yair Pilay, por favor. El más solicitado es a Uy, a ver. Es que le trajo el carro, ¿no? A la quinceañera. Vamos, Yair. Hace presente, hermano. Saque la cara por la familia Pilay. Arriba, arriba, familia Pilay. Arriba, arriba, esa guía. Un fuerte aplauso para mi amiga. Hay ley que se hace presente también en la pista. La mejor amiga, creo, ¿no? Y se acerca Anita también, por favor, a la pista Ya mismo nos cuentan algún chisme Para la quinceañera, a ver A ver esa vueltita a la quinceañera, denle la vueltita ¡Viva la quinceañera! La quinceañera, por favor, acompáñanos Y con el caballerito también ya mismo, ya mismo no te preocupes, mi amor ¡Ahí va, ahí va! Y se viene el mini caballerito, por favor, háganlo bailar Baila con la quinceañera, baila con la quinceañera ¡Que viva el mini caballero! ¡Que viva el mini caballero! ¡Esa bulla! Nuestra amiga Andy, por favor, que se haga presente Señora o señorita Andy, por favor Ella dice, si no me aplauden, no salgo Un aplauso para ella, a ver Tiene barra, tiene barra Tiene barra, tiene barra El joven o el caballero Ricardo Padilla, por favor, que se haga presente Ricardito, vamos Ricardito, vamos Ricardito, tiene barra ¿Dónde está esa barra, Ricardo? Mi amiga Adriana Solor, vamos Adriana Y arriba Barcelona, dice ella Muchas gracias a todos los que participaron del Vals Por acá, por favor, háganse en la quinceañera Bueno, ahora sí, tenemos palabritas del papito de la quinceañera Quien les quiere invitar a participar del baile Y esto es hasta el amanecido, ¿ok? Dice, maestro Buenas noches, por favor, los invito, ya sale la música Para que comencemos a bailar y disfrutemos esta linda noche Gracias Y como no, poniendo siempre el ejemplo, ¿no? Vamos, caballerito Quinceañera, por favor, al centro de la pista El esposo ¿Ha venido acompañada la madrina? Por favor, el esposo de la madrina, por favor De la madrina, de la madrina Venga, caballina El esposo de la madrina, por favor, venga ¿Sí? ¿No baila? Ya viene, ya viene, ya viene ¡No baila! 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 ¡No baila!